Existe un lugar en Norteamérica, donde los árboles se elevan hasta el infinito del cielo azul sereno. El verdor de sus campos son verde temprano, el blanco de la nieve es blanco puro, y su tierra es fértil y generosa. Norteamérica En esta ocasión viajo a un reencuentro de amistad y añoranza de esta bella tierra que una vez fue mi hogar. También hay un lugar que me faltó por conocer, y que es un lugar mágico y encantado, se llama Sequoia National Park. El condado de Tulári cosecha más de 240 cultivos diferentes, y es uno de los principales productores de lácteos del mundo. Muchos de los cultivos están regados por el deshielo y las aguas de la Sierra Nevada. Como un dato curioso, la economía agrícola del condado de Tulári es de 7 mil millones de dólares, y es el número 3 en economía agrícola de los Estados Unidos. Los cultivos principales del condado son leche, ganado, naranjas, uvas, pistachos, maíz, nectarines, alfalfa y melocotones. Más adelante nos encontramos con la ciudad de Visalia, que alguna vez fue un asentamiento junto al arroyo. Pero ahora es una ciudad próspera con más de 130 mil habitantes, y se ha convertido en una comunidad que enorgullece y da la sensación de un pueblo pequeño y de alta calidad de vida, que acompaña las comodidades de las grandes ciudades. Con una ubicación central en el corazón del Valle de San Joaquín, Visalia atrae a visitantes de áreas metropolitanas con pintorescas comunidades e impresionantes paisajes. Con un telón de fondo de las montañas de la Sierra Nevada, con su rica cultura de su comunidad empresarial y agrícola, encontrarán un entorno familiar ideal para trabajar y divertirse. Un dato curioso de la ciudad de Visalia. Fue el evento memorable la llegada del telégrafo en el año 1860. Los visalianos pudieron obtener información oportuna de los eventos que tenían lugar en la costa este y que finalmente se convirtieran en la guerra civil. Durante la guerra, muchos ciudadanos de Visalia no pudieron decidir si Visalia debería estar del lado del norte o del sur, por lo que simplemente tuvieron una mini guerra civil propia en Main Street. Nadie sabe realmente el resultado de esta mini guerra, pero aparentemente concluyó con la satisfacción de los participantes y la vida volvió a la normalidad. Visalia también es la puerta de entrada al Sequoia Kings and Canyon National Park. Entonces dirigimos por una estupenda pista, vía del camino 180, con unos paisajes estupendos. El Parque Nacional Sequoia fue inaugurado en el año 1890, gracias al esfuerzo de las comunidades de esta región y con la influencia del naturalista John Muir y el editador asociado del periódico local George Stewart, para que abogaran para el establecimiento del segundo Parque Nacional de la Nación. Entrar en un bosque de secoyas gigantes por primera vez es adentrarse en un paisaje mágico. Arboles de incomparable tamaño y edad que se elevan sobre el suelo del bosque. Sus columnas de color canela, algunas de más de 100 pies de circunferencia, que se extienden 300 pies hacia arriba hasta alcanzar el cielo, capaces de sobrevivir a través del fuego, la sequía, la nieve y temperaturas bajo cero. Los árboles resistentes viven miles de años. Se cree que el más antiguo tiene unos 3.000. ¿Cómo están amigos? Estamos de paseo. Y vivo estamos porque tenemos un invitado especial, mi gran amigo Rudy Maldonado. Él vive en la Bahía, California. Adelante Rudy, ven aquí. ¿Cómo estás Rudy? Bien, bien. Mira dónde te traigo Rudy, mira la belleza. Bueno, ¿habías visto un árbol más grande que este? No, yo tampoco. Yo tampoco. Me siento pequeñito Rudy. Estamos con mi amigo Rudy, hemos venido a pasear, a festejar el reencuentro. Amigo de muchos años, 20 años. 21 años. 21 años. 21 años. Nos conocimos en el college, estudiando inglés, en Los Ángeles, Pierce College, ¿recuerdas? El 97, 98. 98, 98. Efectivamente. Y no nos hemos visto muchos años y dije yo, el reencuentro tiene que ser en un lugar majestuoso. Qué mejor que Sequoia National Park. Efectivamente. Amigos, ¿saben cuántos años tienen estos árboles que les acabo de mostrar? Más de mil años. Más viejos que nosotros. Ni sumando nuestras edades Rudy. Qué barbaridad. Pero no se preocupe que nosotros hacemos deporte y siempre estamos activos. Árboles de 100 metros de alto y como 10 metros de diámetro. Así es. Más o menos esas son las medidas de los árboles. Como dicen, 2000 años, 1800 años. Y mira, Rudy, qué curioso que nosotros hemos vivido tantos años. Yo he vivido 15 años en Los Ángeles y tú has vivido casi cerca de 30 años. Y nunca hemos tenido la oportunidad de visitar este parque nacional que es para beneficio de todos nosotros los que vivimos en este país. Y también ustedes para visitantes del extranjero que cuando tengan la oportunidad de venir a California. Está bien que conozcan Disneyland, Hollywood, San Francisco, pero también tenemos parques nacionales que vale la pena. Que vale la pena. Es muy bonito. Una belleza espectacular. Y precisamente hoy día que el sol nos abunda con su presencia, es increíble. Les recomiendo. Sequoia National Park. Muy importante. Bienvenidos a Sequoia. Es muy bonito. No se va a arrepentir. Es una experiencia, tal vez una vez, una vez en la vida, pero es muy importante. Claro que sí. Cuídense. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas. 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 Muchísimas.